Ah, que nunca falla Todos somos una familia en Cristo, amén Esta mañana tuvimos buena asistencia Y bueno, ahí van llegando nuestros hermanos en este momento Y bueno, gracias a Dios por eso vamos a presentarnos delante de Él A darle gracias por este día, por esta mañana hermosa que nos regala Para adorarle, para exaltarle Usted cuando viene al culto no cree que es una terapia para sí mismo Como una terapia también de desestresarse, de descansar Como de descargarse de todo de pronto lo que se ha sobrecargado su mente durante la semana Bueno pues yo lo invito para que en esta mañana Usted descargue su carga en Él Y pueda tener ese momento de regocijo delante de su presencia Yo lo invito para que cierre sus ojos Y medite en este momento lo que hay en su corazón Lo que ha traído para el Señor en su mente Empiece a hablar con Él, a decirle Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana Dios Por este bello día Gracias por la salud Dios Gracias te doy por mis manos, mis pies Que hoy me han servido para llegar a este lugar Para adorarte, para exaltarte Tú eres digno Señor, tú has conservado nuestra vida Yo te doy gracias Señor por cada hermano que está en esta hora Te ruego Dios que seas tú abrigándoles con tu Espíritu Santo Dios Si hay alguno Señor que se encuentre abatido Se encuentre preocupado Por favor oh Dios déjale sentir la libertad que sólo tú nos permites tener Oh Señor Jesucristo gracias, gracias te doy infinitas Por este hermoso culto que nos permites ofrecerte Este homenaje a ti oh Dios Los invito mis hermanos para que en este momento Abramos nuestras escrituras En el libro de los Salmos capítulo 24 Vamos a leer este Salmo Por allí también dice en Apocalipsis que todo ojo le verá Yo le pregunto a usted hermano ¿Usted ya vio al Señor? ¿Ya lo vio con sus ojos? El Apocalipsis dice aquí que Les decía que el Apocalipsis dice que todo ojo le verá Que viene en las nubes que lo verán los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Pero nosotros que lo vemos por la fe Nos gozamos No tenemos tristeza porque hemos creído en él Y vea lo que dice Salmos 24 vamos a leerlo Ustedes me van a acompañar alternadamente Dice De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Sigan hermanos Porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos ¿Quién subirá el monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan su trono o Dios de Jacob Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de Gloria, gloria al Señor Jesús Alzados vuestras cabezas, las cabezas de quienes? De nosotros, las puertas abrimos, vamos a abrirlas en este momento Para que entre ese Rey de Gloria en nuestro corazón, amén ¿Quién ha venido dispuesto a alabar al Señor? A ver, levante su manito diciendo Yo quiero alabar, yo quiero gozarme en la presencia de Dios Vamos a cantar al Señor, vamos a ofrecerle este incienso de alabanza Que llegue ese olor fragante delante de Dios Que él se sienta agradado de este pueblo que le alaba Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está De luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, el esplendor de un rey. Vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, en toda la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los celos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su reír, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cu ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su venir. Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! 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 Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, soy aquí, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, soy aquí. Su gloria, su gloria impresionante Su gloria, su gloria es impactante Su gloria, su gloria impresionante Su gloria, su gloria impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como él no lo hay Y jamás no habrá Impastante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar, impactante Así, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor Amos las palmas Vamos a auxiliar al Señor que Él es grande Dios de milagros y amor Sanidad, salvación Incomparable Eres tú Brillas en la oscuridad Amamos hoy tu libertad Incomparable Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios gana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Amos las palmas Amos las palmas Amos las palmas Brillas en la oscuridad Amamos hoy tu libertad Incomparable Eres tú Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios gana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios gana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y si Dieu es con nosotros Quien pues contra nosotros Y si Dios nos levanta Quien pues nos detendrá Y si Dios es con nosotros Quien pues contra nosotros Y si Dios nos levanta Quien pues no detendrá ¡Oh! ¿Quién bueno te tendrá? ¡Oh! Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. ¡Oh, Señor, llena esta casa en este momento, llena nuestras vidas! Dios de milagros y amor, sanas y da salvación, compárate, eres tú. Dios, brillas en la oscuridad, amamos hoy tu libertad, compárate, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, quien pues contra nosotros, y si Dios nos levanta, quien pues nos detendrá. Y si Dios con nosotros, quien pues contra nosotros, y si Dios nos levanta, quien pues nos detendrá. Y si Dios con nosotros, quien pues contra nosotros, y si Dios nos levanta, quien pues nos detendrá. Y si Dios con nosotros, quien pues nos detendrá. 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 Señora de lucha, gloria a Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Señor, que se llene tu casa, oh Dios. Señor, que bueno, es sentirse lleno de la presencia de Jesús. Jesús, que salte hacia arriba, que se mueva a los lados, que inunde nuestro pensamiento en esta mañana. Aleluya. Gracias, gracias, amado Jesús, por estas alabanzas, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración por los enfermos. Si alguien en esta mañana está enfermo, levante su manito, vamos a orar por usted. Señor, si hay alguien en la casa enfermo, vamos a orar por él. Señor Jesús, Padre Celestial, en algunas ocasiones, Señor, he estado enfermo, pero tu ayuda ha venido siempre, de diversas maneras, oh Dios. Señor Dios, he podido sentir el fuego que quema todo microbio, todo virus. Señor Jesucristo, en esta mañana de fe, yo te ruego, Padre Santo, por los enfermos de nuestra congregación. No sé quiénes serán, oh Dios, pero seguro en esta mañana han elevado un clamor a ti. Seguramente esta semana han estado diciendo, Dios, ayúdame, Señor, sáname. Ayúdame en credulidad de pronto. Oh, Padre Celestial, en esta hora, Jesús. Dios, si tú quisieras, oh Dios, moverte en este momento para aliviar el dolor de alguno de los que están aquí, de mis hermanos o invitados. Creemos en tu poder, oh Dios. Creemos en tu soberanía, en tu provisión. Es la que nos mantiene en pie, Señor, en este mundo caído. Gracias, amado Jesús, por tu grande voluntad para con nosotros. Tu hermosa voluntad. Aleluya. Bueno, vamos a, como siempre digo, a degustar un rico manjar. Vamos a orar por nuestro hermano Jorge. Que el Señor sea hablándonos a través de él. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te presento a nuestro hermano Jorge, tu siervo, en este lugar. Úsale, Padre Santo. Toca mi corazón a través de esas palabras que emanan de su corazón y su mente, inspirados por tu Espíritu Santo. Señor, transforma pensamientos, transforma hábitos en esta mañana. Quita cadenas, quita impurezas. Señor, moldea tu iglesia, perfecciónala en esta mañana. Capacítala. Dale más conocimiento. Oh, aleluya, porque la fe viene por el oír. En esta hora nos disponemos a escuchar tu mensaje. Gracias por ver el video